Estamos a tan solo unos meses para el inicio del mundial, y la cosa parece estar más fría que nunca, y es que no se le ha podido dar ese ambiente futbolero previa a lo que será Qatar 2022, y esto parece ser muy grave, y no me refiero al tema económico, porque todo esto lo van a intentar resolver de esta forma. Pero vámonos por partes, ¿por qué sucede esto? Y la respuesta parece más que obvia, y es que este no es un país tan futbolero, como Alemania, Italia, Brasil, entre muchísimos otros países, que se respiran prácticamente todos los días, fútbol, y quizás esto se viene arrastrando, desde Rusia 2018, que aunque fue un buen mundial, quizás le faltó algo, más del país anfitrión, en el balón, la ceremonia inaugural, entre otras cosas más, que deje ese saborcito amargo, de lo que es un mundial. El balón al Rila, es un balón muy bonito, pero creo que no representa a nada este mundial, hay que ser honestos, este balón puede utilizarse en cualquier competición, un mundial de clubes, la liga española, italiana, la inglesa, y sería un buen balón. Pero de eso, a que represente el mundial, en Qatar 2022, hay un mundo de diferencia. Su diseño a pesar de ser muy tecnológico, y agregar ese nuevo logo de Adidas, no termina de gustarle a muchos, y aunque la marca afirma, que esté inspirado en las dunas de Qatar, esto es algo que si no te dicen, difícilmente podrías llegar a pensarlo. Y algo muy personal, es que no le veo una forma clara, debido a que su diseño es muy diferente, pero eso sí, dicen que va a ser rapidísimo. Las canciones de los mundiales, sin duda son entrañables, y se escuchan en cada mundial, y suenan en la radio todo el día, y encabezan las listas de reproducción en Spotify, siempre. Desde Waka Waka, Love Generation, de Bob Sinclair, Live It Up, que fue un rolón en Rusia 2018, que hay que decirlo, no tenían mucho que ver, con la cultura del país anfitrión. Pero esto, ¿realmente importó? Solo la de Shakira fue diferente. Pero que podemos decir de canciones, como We Are One, The Pitbull, y Jennifer López, o Ricky Martin, y La Copa de la Vida, sin duda han sido espectaculares. Y la canción del mundial de este año, es Haya Haya Haya. No quiero generalizar, pero a mí personalmente, no me termina de encantar. Y peor, no siento que sea de un mundial, o que tenga algo que ver con el fútbol, en gusto se rompen géneros, pero para mí, es la peor de los últimos 5 mundiales, aunque se habla que habría un soundtrack, lo que sería genial, porque quizás otras canciones inyecten esa emoción que falta. Y la cerecita del pastel, los mundiales se celebran en junio, pero en esta ocasión, será el 21 de noviembre, sin duda esto provoca que se descontrole todo, pero esto ocurrió por el clima de Qatar, que su verano va desde mayo, hasta septiembre, y se alcanzan altas temperaturas. Solo imagínate, en julio, van desde los 31 grados, hasta los 41, por eso los deportistas de dicha región, entrenan en la noche, durante esas fechas. Un mundial, que no se siente tanto un mundial. Algo raro de escuchar, pero la realidad, es que el lugar quizás no era el adecuado. Sin embargo, lo consiguieron, con el lenguaje universal, que es el dinero. Sin duda será de los mundiales, con más inversión de toda la historia. Al final el fútbol es un negocio, y cada día, los países sede, tienen que cumplir con ciertas cosas, esos requisitos que no puedes huirles. Este país árabe, sin duda tiene muchísima inversión, y los estadios son de primer mundo. Pero en el tema del fútbol, quizás no se desborde tanta pasión, como en otros lugares. Pero lo que sí se desborda, son petrodólares. Y la mascota, tampoco ha agradado a muchos, y es que es un turbante, con forma fantasmal. Y esto definitivamente no les ha encantado. Es más, aún sigo la expectativa, de cómo serán las figuras, de dicho personaje. Que le va a costar quedarse, con el corazón de los aficionados. Por cierto, te dejo una tarjeta, para que veas todas las mascotas de los mundiales. La mayoría fueron históricas. ¿Lo logrará la EF? ¿Qué piensas? ¿Te gusta cómo está siendo la previa, de este mundial? Y bueno, ya se anunció el nuevo álbum del mundial, y saldrá el 7 de septiembre. Ten lista tu cartera, porque el precio de cada sobrecito, será en México de 18 pesitos. O por lo menos, eso se había filtrado. Sin duda, un gusto algo caro, pero que se ha vuelto un clásico. El mundial de Qatar, aún con todo lo dicho, promete ser espectacular. Por la inversión que se ha hecho, aún faltan algunos meses. Para dicho evento, y la fiebre futbolística, parece ir de menos a más. Pero cuando inicie, sin duda será espectacular. Si el video te gustó, dale like, y suscríbete a Villa Meloni Show, donde están los mejores futbolistas. Te ha hablado Alex Victoria, hasta la próxima crack.